Duele reconocer que entre peruanos seguimos siendo egoístas y pocos solidarios ante una cruda y miserable realidad donde su única protagonista es la muerte decenas de trujillanos se han convertido en la vergüenza y desprecio de muchos liberteños que lloramos por la muerte de un ser querido o batallamos por una atención en algún hospital colapsado estos ciudadanos han evidenciado su lado más mezquino ante las más de 3.000 muertes por coronavirus en la región la libertad en la última semana en la provincia de trujillo más de 80 personas han sido intervenidas participando en reuniones sociales en locales nocturnos en casas e incluso aunque usted lo crea a plena luz del día en locales campestres así desatinados y irresponsables fueron los novios que celebraron en un local del distrito de mucho su boda civil donde resultaron detenidas 31 personas entre ellos niños y ancianos sin usar mascarilla ni protector facial y y Párense por favor Carlitos Carlitos Carlos Todos pongan de pie Pongan todos a la comisaría No hay otra cosa más Pongan de pie, pongan las presencias Y caminamos a la comisaría Carlitos No vamos a hacer nada Carlitos Pero eso no fue todo El anfitrión de este casamiento Un conocido ex trabajador del club trujillano de fútbol Carlos Manucci El quinesiólogo Juan Carlos Bazán No tuvo reparos para asegurar y burlarse En sus redes sociales Que su boda fue la más sonada del país Mientras tanto En La Esperanza El distrito con la mayor cantidad De muertes por coronavirus Entre gritos y escándalos desmedidos Entre gritos y escándalos desmedidos Toda una familia fue llevada a la comisaría Por realizar una reunión a pocas horas de iniciarse el toque de queda Y como si esto fuera poco Trujillo No se puede quedar atrás 34 personas fueron detenidas Luego de encontrarlos reunidos al interior de una licorería Que funcionaba como fachada Para realizar eventos nocturnos El colmo Si no tiene luz Prendanlo Si no voy a sacarlos a la calle Y ahí lo voy a revisar uno por uno ¿Ya? Así que prendan la luz No van a prender la luz No prenden la luz Tenga por seguro Que los saco a la calle Y delante de todos Sin prensa Los públicos lo revisan Por su parte El general de la Policía Nacional En La Libertad Ángel Toledo Palomino Nos brinda más detalles al respecto Se han intervenido 88 personas Que estuvieron infringiendo El decreto supremo Que declaran la inmovilización absoluta Y que por supuesto Ellos han participado en reuniones familiares Como matrimonio Reuniones sociales Hacen caso omiso Y por supuesto Se dedican a actividades De consumo de bebidas alcohólicas A bailar Y eso genera un problema de contagio Con resultados incalculables Asimismo La máxima autoridad policial En la región Explicó las acciones A tomar Respecto a ese comportamiento Ciudadano Tenemos que trabajar arduamente En ese contexto A efecto de impedir La propagación del virus Esa es una constante Todos los comisarios Y los componentes De las unidades especializadas Saben que esa es la disposición Y tienen que obrar A efecto de disuadir A todo aquel ciudadano Que infrinja la norma Es evidente Seguimos retrocediendo Caminando en contra De nosotros mismos Sin medir las consecuencias Es la muerte La que sigue adelante Tal vez Más fuerte que nunca De la mano De tanto irresponsable Ignorante Y mal ciudadano Que no tiene reparo En hacer regar el virus Por donde se le dé la gana No queda duda Que el virus Sigue ganando ¿Qué pasó Trujillo? La buena voluntad Solo nos duró unos meses ¡Gracias!